Mundo curioso. Terrible, ingresó a su baño y encontró un gigantesco lagarto saliendo del inodoro. La joven se levantó en la madrugada y al ir al baño descubrió un enorme animal en su retrete. Encontrar un reptil u otro animal dentro del retrete es la pesadilla de muchos. Lo cierto es que son varias personas las que lo han vivido. Algunas de estas situaciones han sido inmortalizadas en Twitter luego que un usuario compartiera el enorme lagarto que halló su hermana. Este es el animalito que se encontró mi hermana hoy en la madrugada cuando se levantó al baño. Escribió en la publicación, en las imágenes se puede observar un gigantesco lagarto de color oscuro, aparentemente un Tegus argentino saliendo del inodoro. La publicación motivó a otros usuarios de Twitter a compartir imágenes de los animales que han encontrado en sus baños. Se puede observar enormes arañas, serpientes e incluso una joven sostuvo que halló un murciélago vivo al que rescató. Disfruten del video con precaución. La fuerza que hace, ¿no? Sí. Es que este muerde esto, ¿no? ¿Muerde? Sí. Ay, la puta. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Ah, te está recagando a palo. ¡Ah! Bueno, muy bien, capturaron a la fiera, ¿ah? Impecable. ¡Ah! Ponerlo en el piso. ¡Ah! Muerda. No se escapa por ningún lado, ¿no? No. ¡Ah, está! Pobrecito. Bueno, acá está la fiera. ¡Qué mierda! Ay, era... Eso... Ahora es tuyo. Ahora es mío. Le pongo nombres. Sí. ¡Ah! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja, ja!